Más dos cervezas Yo soy bueno compadre, pero también soy malo Oiga mi compadre, mide a su comadre Otra vez el cuento de mi suegrita Y la condenada, la volví quietar La quiere alejar de mi humildad No abuses de mi bondad, eh Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Vamos a bailar con Manuel Martilla Y también con Juan Luis Oiga cantinero, traigo dos cervezas Una sin helar, boca bien helada Pues quiero beber hoy con mi compadre Porque solo él sabe de mis penas Oiga mi compadre, se está bordando mal su comadre Oiga cantinero, traigo dos cervezas Una sin helar, otra bien helada Hoy quiero beber hoy con mi compadre Porque solo él sabe de mis penas Híjole Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Gracias.